Música Hola Hoy os traemos un haul de ropa de nueva colección Otro, porque es que la nueva colección Esto es siempre, siempre es constante Vamos comprando alguna cosilla Y al final cuando nos juntamos con 6, 7 cosas, de las dos pues decimos Vamos a enseñarlas Claro, es que el tema de ser dos es complicado Es que se llega muy pronto a tener las mínimas Prendas para hacer un vídeo Pero vamos, para nosotros cualquier excusa es buena Así que aquí estamos para enseñaros cosas de Zara, de Pull&Bear, de Vesca Efectivamente, y de Urban Outfitters Ah, y de Topshop Vamos a ello, dentro vídeo Vamos a empezar con Pull&Bear, yo os voy a enseñar Yo una cosa que ya la había visto de antes No me ha llamado la atención nada Porque la verdad es que parece que llevo un pijama De hecho el otro día mi madre, que no sabía que me lo había comprado Me dice que lleva sus pijamas Dije, pues casi, pero no O sea, calentito como un pijama Pero realmente no es un pijama Es este polar de aquí Pero se lleva un montón Sí Mamá, tenías que haber estado más atenta a la moda No, pero si le encantó Dice, ah, está muy bonito Es así, muy suavito, muy suavito, muy suavito Lo habéis visto por Instagram Que por allí lo adelantamos todos Somos arroba el canal B Somos las máquinas de Instagram ahora mismo Sí, ahora mismo No paramos No paramos, somos súper pesadas Y encima somos dos Pues somos pesadas multiplicadas por dos Bueno, este concretamente Es de la colección de Rosalía Estoy ya un poco harta Parece que me lo compro todo de Rosalía Pero es que chica O sea, da la casualidad Pero realmente ya hemos dicho Que a mí Rosalía me parece muy bien Pero que a mí me da un poco de lugar A mí me gusta la ropa de ese estilo Y entonces este pues me encantó Es cortito O sea, se ajusta un poquito abajo Porque tiene como un elástico Y también en los puños ¿Vale? Y esto es caliente Si te lo pones Ya te quieres acostar a dormir Y buenas noches Yo no sé si eso es tan caliente o no Como lo mío Porque yo tengo una chaqueta Que voy a enseñaros Muy parecida Pero lo mío es Que yo no Es que no he tenido nada tan caliente En mi vida O sea Y estoy encantada Porque pesa muy poco Y normalmente las cosas que abrigan mucho Como son las que más pesan Sí, no, no, no Esto es que es una plumica Ay, barriguito Perro acostado La que yo me compré es esta También es de Pull&Bear Pero no es de la colección de Rosalía Y lo mío es chaqueta, ¿vale? Y no es tan suave como la de mi hermana Que también me gusta Porque esa se va a poner dura Y esta ya lo está No, no Esta le doy dos días Aparte que coge todas las pelusas Como no me se muere Esta es un como borrego, ¿vale? Ahí lo estáis viendo perfectamente Es borrego Tiene puño También se coge abajo Lleva dos bolsillos Aquí los tenéis Y lo que me encanta es el cuello Que a mi hermana eso es lo que menos le convencía Quizás Que tiene cuello como de camisa Bueno, de camisa De chaqueta De chaqueta vaquera A ver, no es que no me convengue Que si es también ese tipo de cuello No sé por qué le tengo mucha manía O sea, las camisas Yo tengo camisas Pero no me veo favorecida Entonces yo me gusta más Como los cuellos así Que suban con cremallera Y ya está Entonces pues Estaban las dos Ella quería ese Lo tenía muy claro Entonces yo al final Pues tiene por este Esta lleva forro Y yo me cogí la talla M Porque es muy corta Pero me gustaba así un poco anchita La S Dije, uy, demasiado corta Se subía aquí Entonces me cogí una M Porque yo debajo Voy a llevar cosas de manga larga O algún suéter o algo Y estoy encantada Y costaba 24,90 Las mías fueron 29 Y esta Me cogí la talla S Porque la talla S Sí que se queda tal cual es O sea, esta era la talla buena Pero es verdad Que nos probamos la S de esta Y se nos quedaba muy raquítica Y no nos quedaba bonita De aquí también nos compramos las dos un vestido Ella ya lo ha devuelto Y yo voy a ir a devolverlo O sea, el vestido es chulísimo Pero nos lo compramos las dos Un poco pensando a lo mejor En algún evento En la cena que teníamos Del gimnasio Para ir juntas Y ir un poco iguales y tal Pero no surgió No surgió al final No nos pusimos esto Y para tenerlo en el armario Esperando la ocasión Pues hemos pensado Que aunque es súper barato Porque vale 12,95 Pues va a devolverse a la tienda Ella ya lo digo Que ya se ha adaptado Y yo lo he guardado Para enseñarlo Porque está súper chulo En verdad O sea, que era muy guay Pero es que ya sabéis Que ya no sé tanto a ella Pero a mí Me puede más una comodidad Y es verdad Que se sube Todo el rato Entonces Digo 12 euros Pero para qué Si voy a ir incomodísima ese día Es que nos hemos dicho Que es un vestido cortito Y es un vestido ajustado Entonces esto ¿No veis? Se va subiendo Se va subiendo No es que no se apriete mucho Pero por la tela que es Se va subiendo Con las medias para arriba Y llega un momento Que eso ya Tienes que estar todo el rato Tirándote Y no apetece Es muy noventero también Muy Anson nos recuerda A Britney Spears Así totalmente Tiene ahí un color Súper raro Según lo mire Ese dorado Plateado Rosa Así en general Si lo ves de lejos Lo ves rosa Pero vamos Luego Yo lo veo rojo Brilla rojo Y brilladorado Y brilla plata Y brilla plata Yo lo veo rojo y plata Sí pues yo así Eso sí Echa purpurina Va a parar un tren Sí, esa purpurina Pero yo lo veo Y yo lo tenía en la cabeza Como que fuese rosa Cada uno aquí lo ve como quiere Es muy chulo Pero no nos hacía objeto ningún Es la talla S Y como decimos Son 12,99 El cuello es así Cuadradito Y lo original que tiene Es que aquí en la parte de abajo Tiene dos rajitas Ahí En los muslos La última prenda de Pull&Bear Es un suéter Es que cuando lo suba Yo de vosotros Cerraría un poco los ojos Porque atentos 3, 2, 1 Ay Yo estoy deslumbrada Si esto no deslumbra Aquí no lo vais a ver Esto me encanta decirlo Pero la cámara no capta El color exacto Que es esto Eso ya lo voy a hacer Ella solo ve en los vídeos Y se lo quiero copiar ella Pero vamos Es amarillo fosforito Como los chalecos De cuando se te queda El coche parado En la carretera Igual 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 El cuello Es alto Es alto Pero no lo puedo bajar a medio Puedes modularlo como tú quieras También te voy a decir una cosa Yo cuando te lo vi Porque se lo vi directamente Puesto a través de las historias de Instagram Porque ya sabes Estamos diciendo que son muy pesadas No se lo había visto antes Y cuando lo vi En las historias parecía verde Pero ya os digo Que es amarillo fosforito Parecía verde Pero es amarillo Amarillo Es de la colección de Rosalía También Yo lo había visto en la página web Y me gustaba el concepto Porque se estaba llevando mucho el flúor Pero no me decidí El caso que lo vi aquí en tienda Por 9,90 Y por 9,90 Un jersey que estira Que es así modernico Que yo me lo pongo con cosa negra Y esto lo combino solo con negro Me gusta el contraste Me parece que está muy bien La largura es buena En la talla S Es ajustado Y me gusta mucho Pasamos a Zara Y yo me compré hace ya bastante tiempo Una sudadera Pero bueno, sigue estando en tienda Lo que pasa es que la compré un poco después Del último haul que hicimos de Zara Entonces ya no la pude meter en S Porque ya la habíamos grabado Y la he guardado para este Es negra Con pelito dentro Y yo quería una sudadera Que fuese anchita Para ponerme encima De cualquier cosa De lo que llevase debajo Me ha dado igual la crea negra Y grandecita Por eso me compré la talla M Que normalmente yo de arriba soy la S Pero la quería bastante ancha Tiene esto en la parte del pecho Que pone Advice below Y luego en la parte de atrás Lo mismo Aparece lo mismo Con letras así como En silicona En negro Y aquí pone que Ellos te están Mirando Vigilando Y esta no es el precio Yo creo que estaría alrededor De 19 euros Más o menos Porque es que Me la he puesto un montón Y ya os digo Sea lo que sea Lo que lleve Cuando tengo frío Me la pongo encima Yo os voy a enseñar Dos camisetas de Zara Que me compré En el Black Friday Mi madre me dijo Venga te compro dos camisetas Y dije Ah No Te dijo dos Y dije Pues vale Pues me compré dos al final Yo es que necesitaba Camisetas de manga larga Entonces me cogí esta de aquí Que es de algodón Normal y corriente Corta pero con manga Larga entera Larga larga Y me encanta Porque me gusta que sea corta Porque yo tengo ahora mismo Todos los pantalones altos Las faldas las tengo altas Entonces después No sé que hacer con lo que me sobra Así que corte de manga larga Maravilloso Básica Una talla S Y nada más Esto me costaría 7,95 o así Y con el 20% del Black Friday Pues mejor todavía Y la otra es esta Que no es tanto rollo camiseta Es del mismo estilo Vale Corta Y con manga larga Es más jersey Sí Más que camiseta Porque es una tela Como de pelito Lleva como un sobrepelito Por encima Sí Está muy chula Es muy chula Es de estampado de serpiente Y la talla S también Y la verdad es que es del mismo estilo Pero un básico Y esto con pantalón negro Con vaquero Con una falda que tengo negra Que os voy a enseñar también ahora Me parece chulísima Y esta costaba 12,95 Menos el B Ah pues está súper bien Sí Muy bien La verdad es que me gusta mucho La moda de este año De que tengan las camisetas Un pelín de cuello Y las mangas largas Largas, largas, largas A mí ya la moda Esa de Eso se llamaba cuando yo iba al instituto Eso de por el codo Eso ya no me parece tanto Me gusta ya que estoy Tener las manos cubiertas De verdad A mí por el codo no me gusta Porque yo es que Lo que son los pelos de aquí De la mano En invierno Los tengo como más Muy negros En verano no me los veo tanto Pero yo claro Yo me los veo mucho Y digo Andé No me gusta la manga por el codo Y que ya bastante tengo yo Con enserar los tobillos Y pasar el frío por los pies Para tener que pasar también Por los codos Un poco te quieres Por último de estar Os enseño la falda De la que os estaba hablando Es una falda de pana En forma de A Que me parece espectacular A mí me encantó La verdad me encantó Lleva un cinturón Con una hebilla súper grande En la cintura Esto ya os digo Es forma de A O sea que me llega por la cintura Y es cortita No era tan cortita Aún siendo la talla XS Porque me cogí la talla XS Porque yo de cintura Es que la tengo muy fina Y entonces pues Se me bailan todas Y esta es la XS Pero no era muy corta Lo que pasa es que Mi madre me metió Pues todo esto Todo esto que veis Lo tenía por fuera Porque tiene una largura Que o sea No es que fuese larga Pero a nosotras nos gusta más Que suba un poco más Y se haga un poquito más corta Al ser en forma de A Efectivamente A mí me gusta que quede corta Que aquí se ajuste Y que quede corta Entonces Me la quedé con La idea de Hacerle esa Ese arreglo Ese paño Efectivamente Costaba 22 euros Se me quedó Pues en 18 Aproximadamente Y la verdad es que Estoy encantada Eso sí No estoy tan encantada Con que se le peguen Todos los pelos del mundo mundial Porque es de pana Y lo coge todo Todos los pelos de los pañuelos Y todo lo coge Pero eso es así Yo estuve después de ir al maestro En Londres Y la verdad es que aproveché Para ir a tiendas Que aquí No está Aquí no están básicamente Entonces Una de ellas fue Una barja que conocí por internet De casualidad Buscando vestidos y cosas Para la graduación De mis alumnos De la universidad Que soy la madrina Y estoy súper emocionada Y yo quería encontrar algo Como guay Entonces vi navegando por internet Una tienda Que la ropa era así Como muy Muy Beyoncé ¿Sabéis? Muy todo ajustado Muy rollo bandage Y todo eso Y entonces fui a visitarla Allí en Londres Y me probé varias cosas Que había visto por internet Pero no me quedaban nada bien Porque ese tipo de ropa Se ve que lo tiene ahí pensado Para tener unos pechos Enormes Que me parece muy bien Que los tenga Pero ¿Y si no los tenemos? Por otro pues Así que nada Encontré dos cosas Que me gustaron mucho Una fue esta sudadera Que estaba rebajada Es blanca Con capucha Y bastante corta Pero esto se llevaba mucho Con un bralet por debajo Que se vea un topo Porque yo el otro día Fui a levantar el brazo Y se me vio Medio top Que llevaba debajo Lo que pasa es que Es eso Para llevar algo Con mutilla por aquí debajo Entonces se te ve un poquito Y queda gracioso Y luego la parte de atrás Es muy curiosa Porque tiene un agujero A ver si la podéis ver En toda la espalda Y cae Y nada Manga larga Y esta marca Que no he dicho cual es Se llama House of CB Y venden también en Topshop También tienen un apartado De esta marca Venden también en ASOS Y también tengo una camiseta Que me hizo mucha ilusión Porque me la metieron En una caja Así como Así como muy americano Como cuando te compras Un vestido de madrina Y la meten en un papel Envuelto Y en una cajita ¿Qué bonito? Increíble La voy a enseñar Bueno Pues tampoco la camiseta Como que me tienen en una caja Pues es que es eso Que no tengo la caja Para enseñarla Pero no No Pero nada Pero es que todo lo meten en caja O sea Tú te compras una prenda Te la lían Te sacan una Primero de almacén Te la lían en un papel Así de seda chula Y te la meten en una caja Planita Y te la llevas ahí Como si fuese Una pasta Maravillosa Bueno pues la camiseta Es esta Es la talla XS Y es cortita Cortita Y lo que me gusta De esta camiseta Es que la sisa Es muy grande Entonces Tiene un poco de escote lateral Pero queda muy chula Porque se ajusta No es de esas que De la sisa se te quedan Se ajusta mucho Y entonces Solo que si muere este brazo Si tienes mucho pecho Se te va a salir por los lados Yo como no tengo mucho Ni poco Pues entonces realmente Se me ve gracioso Pero no se ve No se ve muy ostentoso Se ve bastante bien Este nuevo viaje en Londres Aproveché también Para ir a Urban Outfitters Porque es una tienda Que me encanta Me flipa De verdad Me encanta Y compré Tres cositas Una fue Este top de aquí Es en tela Como de top interior Así en color nude Con brillito En plateado Que es de la misma tela Que el top lila Que enseñé por aquí Efectivamente Que era un conjunto interior Exactamente igual Hay más tela Esa que estira muchísimo Este lo tenía braquitas a juego Yo que lo compré Para llevarlo de exterior Y estaba a 50% Y me lo traje Y luego me compré también Este pantalón Que no hace ruido ni nada Son de estos de cuando yo iba No al instituto Al colegio Y hace ruido Y hace ruido Sí Me gusta mucho Un ruido de la rueda Bastante interesante Negro Alto, alto, alto Hasta la cintura Que eso es lo que Fue lo que me decidí A comprármelo El cordón es súper chulo Y la parte de abajo Tiene un puñito aquí abajo Y una cremallera Y estaba también En un verde militar Pero a mí Pues me gustó Negro Y finalmente De Urban Outfit Me compré Esta camiseta De aquí Que tenía a juego Unas mallas De campana Espectaculares Pero me quedaban Un poco cortas Entonces yo Que la campana Me quedaba y corta No, no No queda Dios Yo eso Entonces me compré Esta camiseta Tiene un pelín de cuello Pero no prácticamente nada Es cortita Es crop top Y luego la manga Pues larga, larga, larga Hasta el final Es como una mallita Transparente negra Pero todo, todo, todo Lleno de purpurina O sea Una, bueno una pasada Y se te cae Hasta la prueba Se te cae toda la purpurina O sea Esto es odioso Pero es que esperad Que la vengo yo con Verska Que también se te cae la purpurina Pero No sé qué hacer Cuando lave esto De esta me compré La talla S Y del pantalón Que no lo he dicho Lo debo tener por aquí Y aquí también La talla S Ah y de esto Me he dicho una cosa Que la voy a decir Porque me parece importante Mirad lo que lleva Esto aquí dentro Lleva una malla Que esto es como Lo que llevan Los bañadores de los hombres Ahí recubriendo por dentro Efectivamente Pues es una malla Y entonces qué pasa Tú metes la pierna Y el pie no sale Del pantalón Porque el pie se te lía En toda la malla Entonces tienes que Meter la mano Por la pata Rebuscar el pie Y sacártelo Pues eso es comodidad Esto es comodísimo Esto es comodidad Máximo A mi hermana Que le gustan los comodidades Y para terminar Con las compras del viaje Pues os voy a enseñar Unos pendientes Que le compré a mi hermana Igual Que son estos aritos Dorados Con una cruz Bastante importante Sí, son a lo grande Pero no pesan nada Y son comodísimos Y te visten mucho la cara Y toda la historia De hecho Siempre que nos lo ponemos Nos preguntan Que de dónde son A ti te lo han preguntado Un montón Por Instagram también Son de Topshop Y también de Topshop Compré estos de aquí Que como veis De discretos Tienen lo que yo Es decir Nada Son dorados Con las perlitas En rojo Son de huertana total De huertana total Y también compré Ya lo último Topshop Un cinturón Que me parece chulísimo Y es un corazón Porque a mi el rollo Este de los corazones Estos de lata Mexicano No sé por qué Me tiene de verdad Amoradísima Tiene un corazón Como con unas alas Por aquí Y combina La plata con el oro Y por el lateral También tiene aquí Y no parece malo No, no Es suave Es blandito Y pues ya está Pues por último Vamos a pasar a Bershka Os tengo que enseñar Dos cosas Que Pues voy a devolverlas La verdad que sí A ver Ya sabéis que a nosotros Nos encanta comprar Sin probarnos Y nos lo traemos aquí Y oye Si lo tenemos aquí Aprovechamos para enseñaroslo Porque si nos lo compramos Fue por algo Lo que pasa que después Hay algo que no nos ha Guajado No nos ha guajado el todo Me compré estas mallas Que son de Una edición especial Vaya mezcla Ahora mismo Bershka Es todo Todo De Festividad Festivo Festivo Pero al máximo Entonces son estas mallas Que son transparentes Las estoy viendo yo desde aquí Son transparentosas De cintura alta Son negras Son negras pero tiene como Hilo brillante Hilo brillante Sí efectivamente Campana por aquí Son mallas de campana Que se llevan ahora muchísimo Pero yo las compré Pensando en algo así Más festivo De ponerme algo Pues algo encima más corto Que sea brillante ¿Qué pasa? Que esto vale 26 euros Pensaba que vale 29 Pero me da igual 26 euros También está regular Y encima me he dado cuenta hoy De que estaban descosidas En un trozo de la rodilla Entonces las voy a devolver Porque no me convence No me gusta mucho Como me queda Demasiado malla No me gusta No me gusta Yo me compré la talla XS Me está bien Pero no me gusta Y ya sí que sí La última prenda que os enseño Es un mono espectacular De Bershka Que a mí me encanta Pero no me lo voy a quedar Creo porque al final He pensado que me voy a poner Otra cosa Que ya tengo Entonces la verdad Es que es un poco caro Para ponérmelo dos veces Una cosa que ya tiene Y que os voy a enseñar En el vídeo Del próximo domingo Efectivamente Y que es de Primark Baratita Efectivamente Bueno este mono costaba 36 Bueno costaba y cuesta 36 euros Me compré la talla S Me está perfecto Desde todo Yo me lo veo muy bien Excepto de tirante Que debería de meterle un poco Para que el pecho Me lo suba así un poquillo Mirad el escote es así Lo que estáis viendo Esto de la cintura No estira nada Detrás te iba Una cremallera El terciopelo Y las rayas estas Tienen purpurina Purina Bueno no tienen No son de purpurina Las rayas Y la van soltando Como que da gusto Y otra vez pata ancha Pero hoy no se nota tanto La pata esta de elefante Porque como toda la pata En sí es un poco ancha Pero se me ajusta Como hasta la rodilla Es chulísimo la verdad Es un poco atrevido Porque va solo con el mono así Es de terciopelo Con el brillo El pecho es precioso Pero vale 36 euros Y es verdad que No sé si le voy a sacar Mucho partido Y es un poco caro Para lo que Es muy mamma mía Sí, parezco agua Está muy guay Está muy guay Pues ya está Hemos hecho lo mismo Sí Pues nada más Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado un montón Y que nos digáis aquí abajo Si habéis comprado algo De lo que ya hemos enseñado nosotras O alguna cosa Como siempre os digo Que necesitemos De esta nueva colección De esta nueva temporada Bueno a mí me soy perdonada De verdad Porque tengo una cara de pena Pero no es de pena Es que estoy malísima Tengo moco Me doy la garganta No puedo tragar Y estoy con ganas de dormir Política La verdad es que sí Bueno también queríamos deciros una cosa Tenemos una cosa ahí Que acaba de desaparecer Sí Y es que queríamos enseñaros esto Porque nos lo han mandado Y nos parece súper chulo la verdad Ya lo abrimos Hicimos un unboxing por Instagram Como os decimos Estamos muy pesadas por Instagram Pero esto se supone Que es un botón De YouTube Como estáis podiendo comprobar Con el símbolo de Play Que nos mandaron desde Nautiaorro Y la verdad es que estamos encantadas Porque nos lo mandaron Porque sí Porque sí Decían que era porque Habíamos pasado los 100 mil suscriptores Ya somos más de 33 mil Así que estamos súper felices Y nos lo mandaron Y nos parece muy chulo Para ponerlo ahí detrás en el fondo Es de un material chulísimo Lleva aquí purpurina Y nada Estamos encantadas ¿Qué puedo más pedir? Pues nada Pues ya está Que nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Y que os suscribáis Ah sí Adiós 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 Adiós